muy buenas cazalobro cazatrofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecillo un platino bastante rápido de aproximadamente 5 minutos se llama sister todavía no ha salido sale aproximadamente en dos o tres días quiero recordar que el día 23 o el día 26 de marzo vale está a un euro va a estar un euro en la store y todavía no te puedo confirmar pero parece que va a estar en play 4 y en play 5 habrá que hacer una doble compra vale lo único que tenemos que hacer es completar la historia vale que lo único que tenemos que hacer básicamente es pasar pasar los cinco capítulos pulsando directamente la x pasamos el primer capítulo ahora pasamos el segundo capítulo sin ningún tipo de elección ni nada simplemente le vamos dando la x si queréis entraros de la historia como nos vais dándole despacito y tal pero no es relevante vale le vamos dando la equis rápido ya tenemos el capítulo 4 y ahora terminamos capítulo 5 ya hemos terminado la historia completa y ahora lo que tenemos que hacer es globos un minijuego vale le damos al globo lo que tenemos que hacer es básicamente coger 20 globos en una misma tirada vale sin morir y luego ya tenemos aquí este y ahora lo que tenemos que intentar y morir vale lo que tenemos que hacer es morir no podemos correr nada tenemos que saltar y morir vale vamos a ver qué nos quedaría por ahí pendiente ahí está tenemos que saltar y morir veis tenemos ya todo hecho queda morir cinco veces nos quedaría morir cinco veces y saltar saltar veinte veces y este oculto que vamos a descubrirlo y fallar un fallar un globo que lo único que tenemos que hacer es dejar pasar un globo un globo a ver si encontramos un globo suficientemente bajo seguimos hay que morir cinco veces aquí vamos a dejar pasar ese globo ahí estaría reiniciamos nos morimos ya tenemos todos los saltos completados y ahora lo único que nos quedaría es el de fallar un one is spare fallar un globo y ahí estaría en el momento que os saltáis varios os tiene que saltar puede que salte más puede que falte menos pero lo único que tenemos que hacer es esquivar a un globo y ya estaría el platino así que espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like, compartid y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal gracias a la desarrolladora por facilitarnos el código y nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y Gracias por ver el video.